Voy Y operación Solo que acá, andale Una, dos y tres La diferencia, espérate, la diferencia es que esta esta de subida Es lo que te digo, no es lo mismo para una moto en enduro que en la ciudad Ahí voy Ahí voy, una De atrás tiene que ser, de acá atrás, de la parrilla Una, dos y tres Gira el volante, gira el volante Ya se detiene Pero vamos a avanzar Si Se detiene el volante Se detiene el volante De la parte Ya se detiene el volante Si, no, no, no No, no, no No Pasan nada Estas no son paralelas Al contrario, si son, pero no a esta velocidad No, no a esta especie Pasar esto es... No, estas son las de tacos Son las del duro Si Estas cosas así, suaves Hay que pasar despacio Con los dos pies bajados Las que pasamos Polo Las que pasamos Lo cortamos Gracias por ver el video.